¡Que define la quincuagésima octava edición del diecinueve de abril! Rural, la radio líder en hipismo. ¡Qué fiesta está viviendo esta mañana, amigos oyentes de Rural! Tuvo treinta y tres entero que se vino todo a la pista, que lo compartió tempranito a la vera del camino de la dieciocho y luego de la diecisiete para ver a dos grandes, a dos caballos que han demostrado a lo largo y ancho del país de su clase, de su categoría, de que no va a ser la primera vez que saborearán la miel del triunfo y hoy es caldo de cho, ética de flores, la albirroja con este pingón que es el Montesol y el josecito de José de Barga con Charlie Román que va a inflamear la cuadriculada, este treinta y tres de calle Sánchez y Arboladas, este treinta y tres que al llegar te regala los barcos de Leda, el canto de los olivareños, el treinta y tres del olivar de nuestras fuentes que hoy vive una definición histórica, de la mano va a ser puesta en la historia de la edición cincuenta y ocho del diecinueve de abril, todos treinta y tres en la pista de la criolla, el Montesol y el josecito Vecchio y Román de la mano, todos acaban de hacer puesta en esta quincuagésimo octava edición del diecinueve de abril, la ética de flores y el cruz arandiz, festejan esta mañana Nos quedaron debiendo la definición, nos quedaron debiendo una correteada, nos quedaron debiendo un picotón pero festejan los dos que está bien, el que gasta tiene razón Gracias por ver el video